Buenos días, mi cara, ¿cómo están? Hoy es vlogmas Número 2, hoy es 2 de diciembre y el día de hoy sigo en pijama Ayer tuve mi posada y ahorita estaba editando mi video, pero todavía no termino porque Si está muy, si quiero hacerlo padre, estuvo muy divertida la fiesta Ay, cómo me río con mis amigos, en serio Y ahorita, como ya rompí la dieta ayer en la fiesta Pues vamos a seguir, a seguirle rompiendo la dieta Es que en toda esta temporada, creo que sí compré unos, pero no estaban buenos En Trader Joe's unos tamales para probar Y los probé el día que estaba cocinando todo lo de Thanksgiving ¿Qué es esto? Compré unos de la marca del Real, se llama Los compré en el Ralph's O sea, están bien, pero no son de los que las hace la señora Típico que los mejores tamales son los que ordenas con una señora Michi, ¿quieres un tamal? Michi ni sabe, ni sabes, ni sabes a qué sabe Pero se me hace que se te va a picar Este, vamos a hacer los tamales Según yo quiero ir de brunch con mis amigos Pero, pues nadie me contesta Yo estoy despierta desde las 8, entonces son las 10 Entonces ya tengo hambre Ya puse mi café, nomás que dije voy a empezar a grabar porque Si no, cuando me pongo a editar Me enfoco, me enfoco y me voy Y de repente de que se pasa el tiempo y pues no El día de hoy, dominguito rico Los domingos cuando es temporada de fútbol, de NFL season Yo soy madre soltera Mi marido, ay no Bueno, cuando Yoshi y yo nos conocimos A los dos nos gustaba mucho, mucho El fútbol americano Y cuando nace Michi, pues ya Yo no puedo estar todos los amigos tan involucrada Porque era de irnos a bares a ver los juegos todo el día Entonces a él obviamente le sigue gustando A mí también, pero como que desde que soy mamá ya no tanto Porque yo decía, bueno que él lo disfrute Y yo me quedo en la casa con la bebé o así Entonces poco a poco como que ya no soy tanto americano yo como era Sí soy todavía y me gusta ver Porque le voy a los Patriots Sí soy, pero no tanto como antes Y él sí, entonces porque tiene sus equipos de fantasy Entonces él todos los domingos Se va al Hyperion Public Que está por aquí, un barecito Y siempre tiene la misma mesa Y los mismos amigos siempre me dicen Vayan, pero a veces sí voy Hoy con Michi, pero no siempre me gusta Porque a veces me gusta el domingo estar en casita Hacerme desayunar, mi café flojerita Entonces este... Y llegamos y Michi quiere el teléfono Quiere aquí, o sea Michi no aguanta tanto Porque cada juego dura tres horas Entonces no, hoy no, hoy no voy Entonces les dije a mis amigos que si nos íbamos de brunch O sea, los mismos con los que tuve la posada ayer No sé si se va a hacer o no Le voy a decir a Walter que si no A ver si nos vamos a hacer algo A ir a The Grove o algo Y Saúl y Luis, otros amigos también Quedaron en que iban a hacer algo conmigo hoy Y con Michi Porque todos quieren ver a Michi Todos adoran a Michi Pero bueno, ya veremos qué hacemos Yo quiero ir a Best Buy hoy Porque se acuerdan que les platiqué Que el Josh compró la laptop nueva No puedo meter la tarjetita Ah, pues sí me los llevé conmigo a Best Buy en un blog Y... Ah, en el blog uno sale creo Sí Y... Ay no, oigan Hoy va a ser blog más tres Tres Ay, sí es cierto Voy mal Es que empecé un día antes Para que el primero tuvieran día uno Entonces el video Este video es día tres Este es blog más tres Tres Miren, esto es lo que me voy a desayunar Ya hasta me acabé mi café Lo que pasa es que me hablaron mis primos de México Este... De los que van a venir en Navidad Y cállense Nos agarramos el challenge Entonces ya Me voy a desayunar uno nada más Lo que pasa es que ahora en Navidad Pues les platiqué que viene mi familia Ay no, va a estar súper divertido Y bien chistoso Y me hablan Y ya están organizando De hecho hoy van a hacer una Pues como somos de Monterrey Allá es muy común hacer carnes asadas en los domingos Entonces van a hacer carne asada en mi casa Y este... Pues ahí se va a juntar la familia para Organizar y planear el viaje Y luego no planean nada O sea dice La última vez que nos juntamos para planear el viaje Lo único que quedó fue Bueno, vamos a encargar tamales Entonces este... Pues disque Y más o menos andamos planeando Porque también quieren ir a Las Vegas Pero no queremos ir al año nuevo Porque es carísimo Y pues traemos Michi No es como que vamos a ir a la monta Ni nada Entonces no sé qué va a pasar Lo único que sabemos es que Pues vamos a pasar Navidad aquí Y... ¡Hola amigos! Los manda a saludar Michi Ya verán qué queda ¡Hola amigos! ¡Vente amigos! Pero ponte un pantalón ¿Te dije que te pusieras un pantalón? Michi no trae pantalón Entonces no se las voy a enseñar Hasta que se ponga pantalón Ya estamos listas Michelle y yo Y andamos iguales Ya nos vamos a este... Almorzar Nos vamos a ir de brunch Con mis amigos Y mis amigas Ven Enseñales tu outfit Miren Esto es lo que traigo puesto Es un suéter con pom-poms Y pantalón negro Ven Michelle Michelle anda igual ¡Qué bonita! ¿Me puedes enseñar qué bonita te ves? Sí Ah, estás apagando la tele ¿Ven? ¡Qué guapa! Oye Miren qué preciosa se ve mi princesa Andamos similares Casi iguales Porque Michi siempre es mucho más hermosa que mami Sí Bienvenido a Disney Hola Trae hasta su micrófono ¿A dónde vas? Te encanta Vamos a ir a ver viendo algo así ¿A ver viendo? Ajo herviendo Se llama Poppy and Rose Que tienen unas alas Todos los ajos que tienen alas Pero estas güey Son las Oye Están increíbles Ah, la hago para atrás Ahora le tocó a Vania Ya andamos de foto Vean que increíble Están las alas Está bien Espérate Gracias No Y esto está acá Viendo su celular Porque ya está bien hambrienta Y acá está el fotógrafo Y Ya tenemos mucha hambre Pero este Yo nunca he venido Pero este lugar es famoso Acá en Los Ángeles Se llama Poppy and Rose Y ya vimos el menú Y sí está bien rico Yummy Ya vamos a comer ¿Tienes mucha hambre? Ya vamos a comer Mi amor Pobrecita Mi bebé tiene hambre Este es el lugar Donde vamos a Almorzar Dicen que está muy rico Mi chiquita ya tiene hambre Bueno Provechito Está comiendo sus pancakes Yo pedí un waffle Para seguir rompiendo la dieta Y un iced coffee Obviamente mi opción No es ensalada Ay sí El huevo de roja Que te echaste Ese es de ella Ay Y el tuyo Y el tuyo Ya comimos Mi chiquita me ofrecen Me gustaron Ya llegó Jay también Y Jay pidió un Rose mojito O sea Un mojito De fresa O rosa Y mi chiquita necia Que quiera un mojito Rosa igual Yo fui con el chavo Y le dije que me ayudara Entonces le van a hacer Una limonada De fresa Y le van a poner Una rosa Para que parezca Y ella está feliz Porque quería un Strawberry I get a tea drink Ok Si Regresando Mi teléfono Oh 10 more To drink It's so cute Are you happy now? Drink it Tómatelo mi amor ¿Qué es eso? 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 Oh Ay Es lo que ella está Dove pinceries La flor es el oro No comemos la flor Es el oro Hermosa Se chivean ¿Para qué lo traes El micrófono? Hay su propio micrófono Yo Yo no voy a cantar Ya salimos de comer Ay No comí rico La verdad Como que todo lo mío Estaba frío Y luego Horrible Sí Como que estaba comiendo Con las manos pregostiosas Porque mi chile echó Mucha miel a todo Miren Ahí tienen esas ¿Cómo se llaman? Estas Estas ¿Cómo? Coronas Y estas ramas Ay Güey Porque en mi casa No tengo pino natural Que huela rico No ya Creo que voy a gastar Más en Navidad Ay sí Y ahorita voy a ver Qué más encuentro En Hong Kong Ah bueno Bueno pues ya salimos de almorzar Vanity se fue Y no sé qué hacer Josh está con un amigo En otro restaurante En otro lado de Los Ángeles Y no sé si Vamos a ir con él O vamos a ir por él O nomás nosotros Yo tengo que ir a la casa Porque tengo que ir a subir El video de ayer Ya lo edité Ya está listo Pero todavía no se terminaba De subir todo Cuando salí Y entonces No puedo ver eso Ahorita Y quiero ir a Best Buy Y mi hechice Mi hechice Se va a querer a la casa Ahorita Vamos a ver a dónde la saco A ver en dónde terminamos Aquí seguimos en la casa Michelle y yo No nos hemos salido Porque fallé con mi video Según yo ya estaba listo Para subir Pero se me olvidó Poner la introducción Y lo puedo subir así Ya está bien Qué exagerada Pero pues no pasa nada Aquí estoy Y como quiera Michi la metí a bañar Porque como traía gel Y se despeinó Traía como el pelo blancoso Como cuando ya se seca la gel Y le dije Ay mi amor No te despeinaste Y traes gel Y no Se quiso meter a bañar Y como no se bañó en la mañana Porque no quiso Este Ya de una vez la bañé Pero si queremos salir Ahorita otra vez Se sécale el pelo Porque está frío Y si no Se me enferma Todavía quiero ir a Best Buy Porque mañana otra vez Voy a trabajar No tanto Pero como quiera ya O sea Se me va el día Porque todavía no compro ese adaptador Desde cuando ya lo pude haber pedido de Amazon Pero bueno Ya lo voy a pedir de Amazon No sé El chiste es que Michi como quiera Va a querer salir ahorita Este Y en lo que sale Yo estoy Este Editando Y tratando de subir el video Pero ahorita nos vamos a la calle Yo creo Un ratito Un ratito Cierro mis ojos Ya puedo abrir los ojos Si Wow Que bonito Limpiaste tu cuarto Y esos stickers Que son ahí Esas calcamonías Muy bien Michelle Que bueno que Estás aquí Mientras yo limpio En tu cuarto Bueno ahora si ya nos vamos Ya que me empillame bien a gusto Miren esta Pacha Deliciosa Que traigo Ay Que rico Vamos 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 Andale vamos Disney Store Bueno Vámonos a la Disney Store Me puse lo mismo que trajía Para que me pongo otra cosa La verdad si andaba cómoda Y solo me puse una chaqueta ya Porque si hace frío Es una larga y aguadita Porque como el Como el Suéter tiene bolitas aquí Miren mi Pinito Me encanta Me encanta Un pinito de navidad Tan bonito en la casa Bueno vámonos Michelle Vamos a apagar las luces Solo vamos a dejar el pinito prendido Eso Miren como se ve en la noche Ay Que lindo A ver Wow Vámonos ¿A dónde vas a querer ir? Vamos a ir a Disney Store Y luego vamos a ir a Best Buy Voy a ver si tienen El maldito adaptador He seguido editando Mis videos con la compu viejita Que la verdad está bien Pero Si es más tardado Porque pues cuando está viejita Se tarda más Se atora Se pone a pensar mucho tiempo Y quisiera editar el video Este que estoy grabando ahorita Ya con la nueva Porque pues es mucho más rápido Pero bueno Si ya no la encuentro ahorita en la noche Ya lo voy a pedir por Amazon Y ya El día que llegue que llegue Y en estos dos días Le sigo con la viejita David Mish Está hablando con mi mamá Y con Lali Por FaceTime Y les quiere enseñar Todo acá Y nomás voltea el celular Oigan Es que Si es cierto Hoy es Hanukkah Hoy es el primer día de Hanukkah Y están haciendo el encendido De luces Aquí Déjenme les muestro Yo ni en cuenta Yoshi es bien mal Mal para eso No me avisó No me dijo nada Yo según yo le iba a hacer un brisket Hoy No pues El otro se fue a ver sus juegos Miren Ya prendieron la primer vela de Hanukkah Mi suegra sí me mandó un mensaje Ahora que me acuerdo No es ok ¡Guau! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Mi niña! Mishy vi en este playground Desde que era una bebé de meses ¿Epañol? ¿Qué es 10 en español? ¿Sí sabes? ¡Michel! ¡Michel! ¡10! ¡10 minutos! ¡10 minutos! ¡10 minutos! ¡10 minutos! ¿Vas a jugar con tus legos que te regalaron? No Le encantó Le encantó Pero me... Me a... Me a... Me a... 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 A jugar conmigo Sí, mi hermosa A Michi le regalaron unos legos Súper lindos Dos niños, ¿verdad? Ajá Era como una familia Para acá Y le digo ¡Happy Hanukkah! Hoy es Hanukkah Y le pregunto que si quería ir a cenar a un deli o algo así Este... Y ahorita vamos a ver Creo que ahí viene para acá Porque le pregunté que si quería que pasara por él Y me dijo No, no Quiero caminar O no sé si iba a venir el lift Pero como nosotros estábamos por ahí Le dije Ahorita paso por ti De una vez Me dijo No, mejor Lleguen a la casa Y de ahí ya vemos Qué hacemos Entonces ahorita vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hicimos la ceremonia Ya prendimos la vela Y la verdad Necesito que George me explique Más o menos El significado detrás de esto Que mi suegra me lo ha explicado Pero sinceramente no me acuerdo Y probablemente mucha gente sabe más que yo Pero bueno Yo voy a hacer lo que inculqué a Michi Que ella vea que hay tradiciones como esta Y como esta Y que tenga de las dos Para que sepa de dónde viene Mantequilla Mantequilla ¿Vas a mezclar mantequilla? ¿Le vas a poner mantequilla al huevito? Sí Que te vas a comer Porque ya abriste un huevo Ok, espera Sí Y sí Hace para allá porque traigo el cuchillo So guys ¿Estás haciendo un tutorial? Pero en español Porque ellos no hablan inglés So guys en español ¿Qué tal? No me chingios Finally We have a daddy And we have a husband Did you lose Or did you win? Both Yeah I thought you were out of the league I'm out of the bijou Oh I don't know what that means It means my league is still alive I thought you were out of the league Oh 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 Gracias por ver el video.